Bueno, amigos, buenos días. Bueno, aquí estamos, minutos antes de las 8 de la mañana, en vivo y en directo, con mucha niebla en la ciudad, con un nuevo accidente aquí en la pileta de Cruz Sarmiento. Miro, enfoco para abajo para que vean, porque ha quedado las huellas de un vehículo. Ahora vamos a ver un poco más. Empieza a despertar la ciudad de esta hora. Fíjese, el vehículo viene por Avenida Alem. Es un Focus. Aquí, al llegar a Juan Manuel de Rosas, en lugar de doblar a la derecha, por causas que se desconocen, dobla a la izquierda. Ahí están las huellas. El vehículo sube a la vereda y otra vez aparece rota la pared de la pileta de Cruz Sarmiento. Fíjense cómo ha quedado. Este es el abuelo chico. Aquí vemos los escombros. ¿Usted es el abuelo? ¿Sabe cómo está? ¿Nos cuentan? Me dice que está bien, ¿no? No, está bien, ya está en las casas. Ah, ya está en su casa. ¿Está golpeado? ¿Está golpeado? Un golpe. Un Focus, ¿no? Sí. ¿Dijo que le pasó? No sabe. Bueno, está bien. Le agradezco mucho. Estamos mostrando cómo quedó. No solo rompe la pared de ingreso, sino también la pared interna. Como vemos. Y miren los escombros, cómo ha quedado. Aquí es impresionante ver esto. Obviamente nos trae malos recuerdos. Es cierto, es cierto lo que decís. Dobla la columna que está. A ver si podemos acercar un poquito la imagen. Dobla que esa columna y por metros no se meta la pileta. Es increíble. Sí, es probable que si no agarre la columna están las rejas atrás y después está la pileta. Increíble. Mira ahí partes del vehículo que se puede observar. Dos meses. Ahí vemos otra parte. Parece mentira, pero se repiten los accidentes aquí. Y a diferencia del último, el último, el auto venía por allá, por la Juan Manuel de Rosas, sube a la vereda y rompe aquí la pared. Y bueno, luego lamentablemente choca a Lucas Salomón ocasionándole su fallecimiento. Inmediatamente nos viene ese recuerdo lógico a nuestra mente. Digo a diferencia de eso, porque aquí se ve el vehículo relleno del abuelo nos contaba que el chico está en su casa, está bien. Había sido llevado al hospital San Carlos para su atención y se encontraba bien. Digo, a diferencia del anterior, este auto viene por la Alem. Ahí vemos la huella. Cuando dobla a la izquierda, fíjense que está claro aquí la huella subiendo la vereda. Y otra vez, por tercera vez, al menos ese es el recuerdo que tengo, que ya van tres veces, que se rompe la pared. En este caso las dos paredes, rompiendo la primera, mire cómo ha quedado. Rompe la pared interna. Esto fue hace una hora y media, hace poquito. Rompe la pared interna y aquí como vemos, hay partes del tapial diseminado por todo el interior de este predio que tiene Cruz Sarmiento, aquí sobre la avenida Alem y avenida Juan Manuel de Rosas. Choca el vehículo, rompe una pared, la del ingreso. Rompe la segunda pared y el vehículo sigue y choca la columna que está allí, que vemos y vamos a nuevamente acercar un poquito la imagen. Choca también esa columna y el vehículo queda allí. De no ser por la columna, uno imagina porque las rejas también están torcidas, las rejas que están atrás. Hasta pudo haber llegado a caer en la pileta, es increíble, ¿no? Que esto se repita parece mentira, pero bueno. Se reitera un accidente aquí en este sector de nuestra ciudad. Nora nos dice un semáforo control de tránsito en esa esquina tan peligrosa como tantas otras. También habían dicho, recuerdo, habían propuesto que se coloquen algunos pilotes o algo parecido aquí, en ese sector, para impedir si es que hay algún accidente nuevo de este tipo, que se vuelva a chocar en la pileta con el riesgo lógico que es chocar contra un paredón. Pero bueno, eso ya lo habíamos hablado con el director de seguridad y tránsito y nos habían dicho que esto no es posible hasta tanto haya alguien de seguridad que lo avale. Bueno, te lo queríamos contar en vivo y en directo, como todo lo que pasa en la ciudad, a través de CSO y 24 multimedios.